Paz y bien, hermanos, hermanas, María asunta y redenta, una rima de fe para cantar este misterio de la Virgen Santa. Hoy, 15 de agosto, la Iglesia celebra la asunción de la Santísima Virgen María en cuerpo y alma a los cielos. En el calendario general de la Iglesia tenemos cuatro fiestas centrales que se refieren directamente a ellas, citándola por orden de la secuencia litúrgica, diré, en Adviento, la Inmaculada Concepción, 8 de diciembre. Sigue en la octava de Navidad, día 1 de enero, Santa María, Madre de Dios. En tercer lugar, la Anunciación del Señor, que es la Anunciación a María. Y en cuarto lugar, coronando todas estas fiestas, la Asunción de la Virgen María a los cielos. ¿Qué significa este misterio? Tantas veces lo he pensado en la vida ya larga por la gracia y la misericordia de Dios. Yo les quiero compartir esta sencilla rima de fe que tiene su introducción de tipo teológico. La Sagrada Teología, o más bien el sensus fidei, este sentido de la fe que huye en el pueblo creyente, ese instinto del Espíritu, nos ha enseñado que María es la confluencia de todos los misterios cristianos, el punto de encuentro del cielo con la tierra a través del misterio de la encarnación. Es el paradigma de la fe, es la cúspide de la fe. Unida a su Hijo es todo. Desprendida de su Hijo, María es nadie. No podemos narrar la historia de María como se cuenta la historia de una muchacha judía. Y diremos imaginativamente, pues María era una joven, represiva, responsable, emprendedora. Pero estas cosas son imaginativas. La fe va por otro sendero. María entra de plano en el misterio fidei de la santa liturgia. Solo desde la Pascua de Jesús sabemos que ella fue la inmaculada. Solo desde la Pascua. La Virgen Asunta que ha alcanzado en cuerpo y alma la gloria terminal que nos espera. Si la salvación es amor y ternura, María salvada, redimida, es el amor y la ternura de Dios. María asunta es cima del misterio de María. Nosotros, sus hijos, nos gozamos de que sea como Dios la quisa. A lo largo de mi vida, sacerdotante, cumplí 62 años y hoy, justamente hoy, cumplo 66 años de profesión de sacerdotante. A lo largo de mi vida he reflexionado tanto sobre la Virgen, he escrito, he predicado. Pues una vez más, esta rima espiritual quiere hacer una confesión de fe hacia ella que es la madre del Redentor, la madre del Verbo Encarnado. María asunta y redenta es la verdad de la Pascua. María vive en el Hijo, con él la predestinada. No pudo ser encarnado, sino en útero sin mancha. Por ser Verbo en Trinidad, es ella la Inmaculada. No busquéis psicología para poder descifrarla. Es ella esposa del Verbo y el Espíritu la inflaba. Mujer de mi propia aldea, hija de Aram en su raza, pero del Hijo de Dios, madre de sangre y sustancia. Es mía y muestra en su cuerpo, femenina en la lactancia, pero el Hijo que alimenta es el Dios que la creara. Madre de su creador y venida de la nada, mas en el sí del anuncio ser Redentora aceptaba. No es una más en la historia a mano para historiarla. Es más mía que ninguna divina, siendo mi hermana. Ella es proyecto del Padre, su plan y obra acabada. Más bella que la belleza de Dios celeste morada. El universo extendido es la peana a sus plantas. Porque el retrato de Dios, ella en su fabulo retrata. Hoy es la Asunta María que toda la Iglesia canta. Hoy es día de mi madre por el Hijo coronada. Hoy es el día que ansío cuando retorne a la patria, cuando la madre y el Hijo a darme el abrazo salgan. Y mientras voy caminando, voy llevando en mis sandalias la alegría que mi madre me encargó que me llevara. Soy misionero del Hijo, rimando la caminata con versos del Evangelio, cual jugular de sus palabras. Al cielo, al cielo, la brújula que es la verdad ya cercana. La Virgen de la sonrisa, manos abiertas me aguarda. Asunta fue en alma y cuerpo y con su cuerpo me abraza. Su cuerpo llega hasta aquí, que no hay por medio muralla. La Virgen tiende su mano y acaricia y pura y sana. Por ser Asunta está al lado, velando junto a mi cama. Porque es real su presencia de forma sacramentada, por ser Asunta ella vive y acude sin ser llamada. Pero ahora le grito, madre, sin añadir más palabras, por ser Asunta ella sabe en lo que al Hijo le hace falta. Madre Asunta de los cielos, de la tierra arrebatada, para estar siempre conmigo de la noche al alborado. Madre Asunta, ya me callo, pues has llegado a mi estancia. Pero en mí te he recibido. Calla, alma mía, y descansa. Amén. Aleluya, paz y gozo en el Señor, hermanos, ante la imagen de la Virgen Santa, María Asunta y Redenta. Feliz día.